Y esta es la frase central de Guatemala. Guatemala a Guatepeor. ¿Quién lo dijo? La expresidente de la Nación, la senadora Cristina Fernández de Kirchner, hoy en la sesión del Senado hablando de las tarifas de gas y la solución que encontró o que parece, por lo menos hasta ahora, haber encontrado el gobierno nacional. Cristina de Guatemala a Guatepeor. Y esta es la imagen central del día. Julio Miguel De Vido, ex superministro, escuchando desde la cárcel la condena que recibió por la masacre de Once. Entonces, estando preso, le dijeron que va preso. Buenas noches. Bienvenidos todos a TN Central. Nos dice Lolo Joven, nuestro productor, que solamente tenemos que decir esto porque tenemos mucha información y no te la vamos a adelantar. Empezó TN Central. Y esta noche en TN Central, regasculando, enseguida les contamos la marcha atrás del gobierno, que no es la primera, otra marcha atrás del gobierno, enseguida. Recalculando, 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 recalculando. Ahí está el modelo del calzado justicialista, se llama Guillermo Moreno, enseguida la historia del polémico ex secretario y ahora modelo de Zapata. ¿Cuánto vamos a pagar de gas? ¿Cómo? Tal vez nos va a ayudar a entenderlo, además de Maru Dufar, el diputado y jefe del interno que cambiamos, Mario Negri. Bienvenido, Mario. Buenas noches. ¿Cómo te va? No lo diga ahora. En un ratito nos va a explicar todas las novedades del día respecto de, este, ¿ahora podemos decir que es un ex problema político? Regas, regas, calculando. Antes vamos a escuchar a Marcela Pagano con toda la información económica. Y claro, porque fue un día económicamente muy activo, tenemos que hablar del dólar, dólar que se mantuvo y prácticamente sin cambios bajó apenas un centavo, 38,17 al final fue la cotización. Este dólar que se mantiene también gracias a que se sigue apostando una tasa de interés para los grandes bancos elevadísima. Del 72%, hay que decir que es el segundo día que pudieron bajar esa tasa de interés mediante este instrumento que vence en una semana que se llama LELIC. Banco Central la bajó por segundo día consecutivo, pero aún así está en el 72% nominal anual. Un negocio redondo para los bancos, no para vos porque no te van a ofrecer esa tasa. Y dando vuelta a la página tenemos que hablar también de endeudamiento, porque el gobierno también apuesta a aspirar pesos ociosos, ¿cómo? Con endeudamiento, con deuda, ofreciendo un instrumento que da un buen interés. Fijate que hoy se licitaron LECAP, hay un montón de instrumentos y son tantos números que hoy sí voy a leer. 27 mil millones de pesos para convalidar, una tasa del 59%. Retén esos números de tasas de interés, porque ahora en un ratito te voy a dar una noticia que tiene que ver con esto. Y no fue lo único, también hay más deuda y acá sí me voy a detener. Las letes, letras del tesoro. Es un negocio que empieza a ser atractivo, ¿por qué? Porque con tus pesos podés comprar dólares a siete meses con un tipo de cambio, que es un tipo de cambio que no vas a conseguir como pequeño ahorrista en el banco, que es mayorista y suele estar entre 30 o 50 centavos por detrás de lo que te ofrecen a vos los bancos cuando vas por mostrador. ¿Cómo haces? Estás visitando en estas subastas que se dan periódicamente y que además ofrece un rendimiento del 6% en dólares. Muy interesante, por eso es que por allí también se captaron 654 millones de dólares, pero es más endeudamiento que en siete meses tendrá que afrontar el gobierno. Y finalmente te decía, presta atención a los números de tasa, porque Argentina lidera un ranking. No sé si es bueno o malo, pero es el ranking de las tasas de interés más elevada. Todos los bancos centrales este año han elevado prácticamente sus tasas de interés, motivado y empujado también porque la Reserva Federal estadounidense así lo hizo en el gran país del norte. Pero claro, Argentina se ubicó casi líder en la región en su modificación de tasas. Solo Turquía modificó las tasas mucho más que Argentina. Y además nuestro país se comprometió que no va a bajar la tasa del 60% de interés hasta que todo este mercado esté normalizado. Doctoras, ¿qué han tenido multimillonarias ganancias? Tengo acá lo informado a la Comisión Nacional de Valores. Millonarias, promillonarias en dólares. ¿No pueden soportar el impacto de evaluatorio como lo han soportado todas las demás empresarios, comerciantes y ciudadanos y ciudadanas de este bendito país? El artículo segundo se trata de eso, de instar al gobierno nacional a encontrar una salida con las partes, con los productores, para que el costo de estos incrementos que necesariamente deben actualizarse porque así lo establece la norma, no lo paguen los usuarios. ¿Por qué nosotros, en nombre de los partidos políticos, ¿por qué nosotros, en nombre de la política, le vamos a dar un fondo, un subsidio? En la política, lo que importa es el mensaje, la señora ex-presidente debería saberlo. Hay un mensaje del Senado, hay un mensaje del Senado muy claro, lo deja sin efecto. Este es el contenido que vamos a votar. No le vamos a solicitar, lo dejamos sin efecto. Es un mensaje político vigoroso, muy claro. Un mensaje vigoroso, muy claro, decía el Senador Pichetto en el Congreso. Y lo que veíamos recién, de alguna manera, Nico, es el resultado de arduas negociaciones durante el día de ayer. En realidad, desde el lunes hasta hoy, donde Rogelio Prigiero tuvo que ir hoy a la mañana a la Cámara de Senadores, con todos los jefes de bloque, a decir cómo resolvemos este problema que a esta altura era más político que económico y, sobre todo, político dentro de Cambiemos. Porque esta vez, esta decisión del Gobierno Nacional en particular que salió de la Secretaría de Energía, de este aumento retroactivo de las 24 cuotas, trajo muchos problemas dentro de Cambiemos, sobre todo en el arco del sector que siempre llamamos como el más político. Rogelio Prigiero, Emilio Monzón, la Cámara de Diputados, el radicalismo, bueno, está acá el diputado con nosotros, que en un ratito vamos a estar hablando de todo esto, pero es cierto que el lunes hubo reuniones difíciles. Estamos viendo el regasculando. En Casa Rosada, que terminaron a los gritos con Marcos Peña. A los gritos. A los gritos, escándalo. ¿Cómo sacan una resolución de este tipo en el medio de la negociación con el presupuesto? Esto puede poner en riesgo la ley de presupuesto. Una ley por la que venimos negociando hace un montón. Otra vez, otra vez lo mismo, otra vez se toman decisiones inconsultas, no se consulta a los socios. ¿Él gritaba o le gritaban? Estaban todos, parece, Nico. Hoy en la Casa Rosada, inclusive, había algunos que decíamos, ya está, listo, tiró la toalla. Así no se puede. Así no se puede. Está transpirando el diputado negri acá. Lo vamos a dejar afuera. Lo digo yo, no nos vamos a hacer cargo al diputado negri de lo que yo estoy diciendo. En la Casa Rosada, hay... A ver, si querés, los que están más con el diálogo, con la conversación, con el día a día, hay una suerte de decir... O también lo decían en el Congreso, ¿eh? Varia gente del Congreso. Algunas medidas del Ejecutivo ya no tienen ni siquiera paraguas dentro del oficialismo. Y, de hecho, no hace falta que nadie lo cuente, porque lo que acabamos de ver en el Senado, creo que es una cosa casi histórica, que es que una medida del Ejecutivo es pedida por sus propios senadores que sea derogada. Porque eso fue lo que pasó hoy en la Cámara de Senadores. Un proyecto de resolución donde opositores y oficialistas le piden a su propio gobierno que deje sin efecto una medida del Ejecutivo. Que regascule. Que regascule. A esta hora parecería que el tema está resuelto, ¿no? Habría que ver, no sé, el diputado Negri seguro tiene más información respecto de qué es lo que sigue, cómo seguimos de acá para adelante. ¿Cuánto vamos a pagar de gas y común? No, pagar, eso con Iguacel, por favor. Yo no quiero confundir. Pero no por nada. Yo más que regasculando, diría reconsiderando. Para ponerlo bajo la responsabilidad del tema, lo primero que quiero decir que esa suerte de estrés social que se generó en los consumidores, en la sociedad, no va a ser aplicado la medida si bien en Argas no la había puesto en marcha a la resolución, pero que se había determinado. En segundo lugar, después le vamos a dedicar un minuto a la expresidenta, pero en segundo lugar, en segundo lugar, quiero decir que no estábamos frente a un problema de legalidad, estábamos en un problema de repercusión en la fatiga social en un momento difícil para los argentinos, estamos en recesión, hay problemas de caída del salario y sobre un tema sensible, ¿por qué? Porque si hubo una hipoteca grande en la Argentina, la más grande de todas que despilfarraron fue la política de subsidio del kirchnerismo. Y diría, si el gobierno en algún lado fue muy rápido a salir, fue de los subsidios, donde más esfuerzo se ha hecho con la sociedad y obviamente repercute en los servicios y en la energía. ¿Y por qué? Porque además no puede prescindir la gente de eso. Es decir, ni de la comida y que no le corten los servicios. Entonces, yo creo que hay un contexto de un estrés social muy fuerte, la gente siente como que va en la montaña rusa, por ahí, y el gobierno se había propuesto más la crisis del tipo de cambio, que obviamente nos convertimos en especialistas en dólares a la mañana, a la tarde, en traer calma. Entonces, esta situación de estrés que se produjo sobre algo que legalmente estaba afirmado en un marco regulatorio desde el año 92 que puso el menemismo y que en el 2006, quiero decir, lo que pasa es que no había una devaluación de esta magnitud, se aplicó el primer 18% retroactivo para la industria y el comercio hecho en el gobierno del kirchnerismo el primer aumento porque hasta ahí había vivido de subsidio exclusivamente. Negri, lo que usted está diciendo es que esto que nosotros estamos, esta medida que aplicó el gobierno ahora ya se había aplicado en el año 2006, nada más que el incremento era menor, el salto de la batería era menor. Por supuesto, exactamente, no estoy buscando ni reparo ni nada, ubicando las cosas en su contexto, esto no es un capricho, uno le puede discutir, no me gusta lo que hizo el gobierno, ahora, estaba afirmado porque, ¿qué dice el gobierno? Y señores, si ese marco regulatorio dice que usted tiene dos aumentos al año, uno en abril y otro en octubre y en el semestre, si hay variaciones, cuando termine y superen el 20%, lo debe aplicar en forma inmediata la cuota que viene, entonces, lo que decía Iguacel cuando intentaba explicar el otro día, dice, eso hubiera sido el 200%, entonces, ¿qué hicimos nosotros? Buscamos, como no nos podemos comprar juicio, a ver cómo podíamos prorratear eso para que las empresas no la demanden y fuimos a las 24 cuotas. ¿Y qué hubiese pasado si hubieran dejado que las empresas judicialicen la medida? Bueno, lo que hacía el quinerismo, dejalo y que otro pague el juicio después, ¿cuál es el problema? Si así vivió la Argentina, así vivimos nosotros con los holdados. Claro, lo que pasa es que como es una ley que surge de los años 90 en donde no había proyección de devaluación porque estábamos atados a un peso, un dólar, quizás si esto llegaba a la Corte Suprema hay abogados que dicen que el Estado hubiera ganado ese juicio, pero acá se decidió proteger a priori ese contrato y en definitiva el interés de la empresa. No, perdóname, digo, si podemos ir a una mesa de un café y conversar que hubiera pasado nos juntamos los abogados, uno dice el gano, otro pierdo, bueno, hay un criterio de responsabilidad que el gobierno decidió tomar. Además, yo creo que si vos querés tener inversiones y además dolarizado como significa la energía para no tener que importar como viviste los últimos años en este país, si querés ser serio tenés que respetar los contratos independientemente de lo que yo piense de los empresarios o de las empresas. Para que nos ubiquemos los televidentes, el cliente, digamos, el jugador más importante de esas empresas es nuestra, EYPF, más del 50% del mercado. De Metrogas. Exactamente, más del 50%. Entonces, no quiero hacer una teoría de esto, estoy ubicando el contexto del tema. Vino esto, perdón, vino esta tormenta, se produjo este sacudón y obviamente, yo también yo me enteré por el diario como se enteró otro. Y eso como sociopolítico. No, pero no importa. Pero el radicalismo forma parte de la alianza de gobierno y vino, tuvo que ir al día siguiente con un proyecto para resolver esta situación. Nosotros no, nosotros lo que hicimos con el radicalismo fue hacer un aporte, no somos dueños de la verdad, pensábamos que estamos en una situación de estrés, fíjense ustedes que el gobierno nunca pensó poner retenciones, es más, el presidente Macri ha sido un defensor del campo y de sacar los impuestos. Bueno, vino una emergencia y hubo que recurrir por excepción en las retenciones, nosotros dijimos, bueno, en una de esas podemos compartir el esfuerzo, no quiero decir que era la mejor propuesta, nosotros pensábamos que una parte ponga a las empresas y los otros eran unos 10 mil millones, se calculaban 20 mil millones de pesos, la otra parte en 24 meses, eran unos 400 millones de pesos por mes, pero que a su vez no perjudicaran el presupuesto, que no aumentara déficit, era una cosa razonable, pero bueno, esa propuesta nosotros la arrimamos, como hace un año, nosotros también creíamos, nosotros estábamos preocupados y advertimos en febrero y ahora que el precio del gas iba a ser un problema en octubre, porque había variado y también propusimos la tarifa plana, bueno, el gobierno demora un año, va a estar el año que viene, creo que eso nos va a dar cierta previsibilidad. Respecto a lo otro, perdoname, miñaje, quiero decir algo, la persona que habló fue presidenta de los argentinos, ocho años, la presidenta de los argentinos que le dice a los argentinos que tengan cuidado con los sinvergüenzas de los empresarios que se llenaron de plata, es la misma presidenta que le regaló a Eskenazi el 25% de las acciones de YPF, es la misma presidenta con la cual 120 mil millones de dólares fueron para productores y para subsidios indiscriminados entre los que no tenían y los que tenían y eso que eran progresistas. Entonces, lo mínimo... Perdón, y está procesada en una causa... Y no quiero hablar de eso porque nos vamos a entretener más, pero quiero decir que hay un acto mínimo de responsabilidad que hay que tener. No es lo mismo el que vende los tomates para tratar de vivir que la que gobernó el país 12 años y tomó decisiones y habla a los cuatro meses, además de los problemitas que tiene la justicia, como si fuese una turista que llegó a la Argentina y ha descubierto que las empresas y el gobierno están estafando a la gente. Entonces, encima que hay un estrés social, nosotros tenemos que tener un rasgo mínimo de prudencia. Critíquelo al gobierno, discutamos. Vamos al tema en sí. Después de ver un té, ¿puede ser? Sí, cómo no. Vamos a ver todos los recalculados del gobierno. Recalculando. Los dos jueces que eligió el presidente de la nación han sido unánimamente aceptados por toda la dirigencia política y también por todo el mundo judicial. También les pido que avancemos en la designación de los jueces de la Corte Suprema. Así normalizamos lo antes posible su funcionamiento. Recalculando. Ustedes se encuentran en su casa en invierno y se vean que están en remera o están en patas es que están consumiendo energía de más. Hoy queremos anunciar a partir de hablar y escuchar y conversar con dirigentes de la oposición con la misma sociedad un tope de 400% ya no a la tarifa sino a la factura. Recalculando. Hay un decreto reglamentario que lo que precisa es que los familiares directos puedan entrar al sinceramiento fiscal por un tema que creemos que no contradice el espíritu de la ley. Recalculando. Probablemente como marca la corrección haya sido un error haber tocado algunos feriados que tienen mayor sensibilidad pero bueno siempre es bueno poder hacer cambios si uno considera que no fue la decisión correcta. Recalculando. A nosotros nos propusimos cobrar la deuda. Por eso yo lo he instruido al doctor Aguat a que volvamos a foja cero porque lo bueno es que no hay ningún hecho consolidado. Recalculando. La resolución no fue publicada en el boletín oficial yo di la orden ya se anuló con lo cual se liquidará como siempre. Recalculando. En función de efectivamente el volumen que cada uno tuvo y lo que correspondía según lo que correspondió en el verano como dije antes debe ser la cuota pero medio debe ser 90 pesos más o menos entre 90 y 100. El costo de estos incrementos que necesariamente deben actualizarse porque así lo establece la norma no lo paguen los usuarios. Recalculando. Uno de los hechos más claros de la gestión Macri donde dieron marcha atrás. Lo más llamativo es que se ha ven muchas veces el propio presidente que tuvo que dar marcha atrás con sus decisiones. A cinco días de asumir mencionábamos recién ya el presidente tuvo que dar marcha atrás con el decreto que designaba a dos jueces de la corte el que es actualmente el presidente Rosencrantz y también a Rosati a quienes había designado por decreto y por presión de la oposición Macri tuvo que dar marcha atrás. Pero no fue el único hecho porque después hubo marcha atrás con las tarifas. Esto fue junio del 2016 estábamos discutiendo lo mismo que ahora. En aquel momento tuvo que dar marcha atrás porque había aumentos del 400 del 500% en las tarifas de gas de energía. Había pymes negocios un montón de sectores que no podían hacer frente a los aumentos en ese momento de las tarifas. Finalmente el gobierno dio marcha atrás y le puso un techo a la suba tarifaria que Aranguren promovió y que después como Iguacel dijo bueno no nos dimos cuenta pedimos disculpas no nos dimos cuenta que el impacto iba a ser tan fuerte en la sociedad. Aranguren usó casi las mismas palabras que Iguacel hoy para dar marcha atrás con el gas. También el tema del blanqueo que sí que no el 30 de noviembre sale el decreto donde básicamente al blanqueo podían sumarse los familiares de funcionarios públicos lo cual fue un escándalo y finalmente en el 2017 el gobierno dio marcha atrás y evitó que los familiares de los funcionarios también puedan sumarse al blanqueo de capitales. Bueno el 24 de marzo lo escuchabas recién a Garabano cuando cambia los feriados puente todos los feriados puente también hace movible el 24 de marzo y ante las críticas de gran parte de la sociedad sobre todo organismos de derechos humanos da marcha atrás y deja fijo el 24 de marzo como feriado inamovible. El acuerdo del correo básicamente apenas asume Mauricio Macri se hace un acuerdo entre el Estado Nacional y el correo que pertenece a su familia a Franco Macri eran cerca de 70 mil millones de pesos bueno Macri pide disculpas y da marcha atrás con la decisión de llevar a foja cero la discusión entre el correo y el Estado Nacional donde ahora Macri era el presidente de la nación. Esta fue una de las más polémicas porque fue la movilidad jubilatoria la ANSES cambió la manera de calcular la jubilación que los aumentos jubilatorios que se hacían dos veces por año y generó obviamente también mucho malestar y terminó el gobierno dando marcha atrás con el cálculo de la movilidad jubilatoria y finalmente esta donde hasta hoy a la mañana Iguacel y el presidente venían sosteniendo esta idea de que había que pagar el gas por lo que valía bueno a las pocas horas Frigerio acordó con los jefes de bloque frenar la sesión para la semana que viene y el gobierno terminó dando marcha atrás a este extra que iba a cobrar el primero de enero a partir del primero de enero en 24 cuotas por las tarifas dolarizadas del gas regas calculando no recalculando todo cuando lo ves todo junto es fuerte es un modo de gobierno porque cada recalculando es costo político si hubiéramos una tabla así un poquitito un poquitito todo es costo político de credibilidad sobre todo negrista pensando como si yo creo las cosas las pasan ustedes y se arman un programón no sé pero creo que hay cosas que son evitables y hay cosas que son inevitables que uno por más que pueda creo que sí gobernar es equivocarse mucha y también se puede equivocar si no se rectificara le estarían diciendo pero este no no escuchan a la sociedad es cierto también entonces es un gobierno que no tiene mayoría es decir que necesariamente tenemos que tener en cuenta nosotros que hay un orden de prioridades en mi opinión no compromete al gobierno que es traer un poco de tranquilidad en esta silla eléctrica de los últimos tiempos después de la corrida tenemos que aprobar el presupuesto que dé una señal de mayor tranquilidad y creo que los funcionarios los dirigentes políticos vinculados al gobierno tenemos que ser prudentes con las declaraciones también y tenemos que orientar al orden de prioridades que el presidente le ha impuesto te fijas vos te escucho todos los días y bueno la gente ya se hace especialista en tipo de cambio los argentinos además tenemos predisposición para eso entonces ya lleva 7 días sin tomar ansiolítico va más o menos parejo el costo es alto estas hay intereses de las más altas del año exactamente si hubo época y del mundo hubo época por corto tiempo esto no lo justifica que fueron altas un instrumento no entiendo mucho monetario para controlar pero bueno tenemos un poquito de paz pero entonces creo que debemos actuar en consejo el gas lo dije al principio después de lo que anunció Iguacel ahora esta noche después de las propuestas que se ven arrimados de todos lados y del radicalismo fundamentalmente el gobierno va a suspender la medida ¿no es cierto? le han pedido el senado y obviamente coincidimos todos y el gobierno ha aceptado no van a cargar los consumidores con eso que pueden reclamar entre el productor y ese contrato que tiene con los distribuidores le han instruido de que abra una negociación con las empresas y Iguacel ha dicho que por el tema fiscal también con las empresas no puede ser menos de un año para que esto comience y no va a tener menos de 24 meses para pagar y sin intereses pero si que estamos hablando de el 2001 ¿cuánto? 2011 2012 lo que surgió hoy dinero hace un ratito lo decía en Bellatara son 20 mil millones de pesos que se van a pagar a partir de octubre y que en definitiva digamos se está pateando un poquito para adelante pero eso igual sale del estado no si va obviamente hay que pensar en algo también yo supongo esto es una deducción mía empezamos a exportar viste poquito gas ahora recuerda lo que le pagábamos al comandante Chávez cuando venían los barcos no va a él hemos empezado a exportar poquito el año que viene se va a exportar más las exportaciones tienen retenciones es decir que son ingresos que también tiene el fisco que tenderán a neutralizar no van a pagar intereses y me parece como dice uno es un camino largo está hablando de 30 meses a partir para los usuarios de gas que lo están escuchando la gente no va a pagar no va a pagar no va a pagar lo va a pagar con sus impuestos pero no con la boleta no va a pagar como con sus impuestos pagábamos todos los argentinos en otras oportunidades un montón de cosas la pesificación quiero decirles también recordemos porque nuestra memoria por ahí es frágil que acá hubo un plan gas porque yo le escuché al ex presidente hablar de pesificación saben cuánto le pusieron al barril crudo en ese momento porque claro como había que importar y había que tener dólares le empezaron a pagar a los productores le pagaba 7 dólares y medio en ese momento de piso ahí ganaban también no perdían Negri disculpe si miramos de acá para adelante entonces los usuarios de gas no van a pagarlo por lo menos en la boleta se va a hacer cargo el Estado a partir de octubre en una negociación que tendrá con las empresas por ese lugar le pregunto ojalá que no suceda pero en 2019 hay otra devaluación otro salto del dólar volvemos a discutir todo esto otra vez muy buena la pregunta nosotros la propuesta que habíamos arrimado del radicalismo igual a serlo anunciado ¿cuál era el problema? en el semestre con la volatilidad que tenés y que tengas otra corrida cambiaria ojalá que no cruzo los dedos pero digo o que el dólar se mueva ¿no es cierto? según la ley se acumula diariamente ¿no es cierto? las variaciones y después hacen un promedio es decir que al terminar el próximo semestre si tuviese un problema como el de ahora sería de nuevo alguien que reclama no se va a modificar por la resolución no va a haber acumulación diaria el precio que se fije en el semestre va a ser con el que va a terminar el semestre en todo caso si hay un cambio se volverá a discutir a discutir en el próximo semestre es decir que se va a salir de esa zozobra creo que es una buena noticia en un momento de mucho estrés social quiero decir también que tenemos esta semana nosotros el presupuesto y tenemos la adenda que entra también a la adenda ¿no? la adenda firmada por los gobernadores entonces había también convocado una sesión especial por la oposición nosotros somos minoría yo creo que el contexto que estábamos viviendo también enturbia ahora el gobierno para los que dicen no se peguen un tiro a los pies guarda con este tema porque el país empezó a tener inversiones ¿quién iba a pensar que íbamos a empezar a exportar gas cuando nosotros perdimos el autoabastecimiento con el mundo revolucionario de Cristina? no, no nos vamos a pegar un tiro a los pies se va a tratar hay que respetar los contratos si no, no hay inversiones vaca muerta olvídense es para los usuarios pero necesitamos un clima político que hoy no está demostrando esa altura de la cual tampoco yo me excluyo necesitamos la política tiene que dar una señal como la política antiinflacionaria en situaciones como esta porque ¿de qué sirve que yo niegue lo que yo hice? ¿de qué gano? ¿hay alguien que no tiene memoria? no es una sucesión de hechos de aciertos de errores pero la verdad es que la Argentina si algo le dejó además de los cuadernos que descubrimos ahora el otro gobierno fue un montón de dinamita y uno podría haberla resuelto en un día las hacía volar a todas juntas no quedaba uno vivo y lo otro este gobierno siempre fue sobre la cornisa ¿por qué? había que financiarse afuera y uno no puede vivir de financiarse afuera somos vulnerables y todos los precios en dólares no los manejamos nosotros no manejamos el precio de lo que vendemos de lo que exportamos de los alimentos y menos de la moneda porque tampoco tenemos la nuestra entonces hablando con cuidado y por supuesto sin cometer errores le doy la derecha a ustedes muchas gracias quédese si quiere para ver hablando de memoria no quiero puedo pasar un aviso porque digo también de responsabilidad que la gente reclame en un ratito miramos una cosita vea vea este tape recordamos todos lo que pasó con 11 hoy Julio Devido fue condenado a 5 años y 8 meses de prisión pero acuérdense de lo que pasó desde el 2012 hasta hoy que la gente puede tener un escape de salida para llegar al centro y que la gente viaje bien dando detalles que asustan una formación metida 6 metros dentro de otra un vagón metido 6 metros dentro de otro gente que todavía está atrapada no descarta que haya víctimas no ha dado un número todavía si hay gente viva incluso atrapada impresionante la imagen extrajeron 49 cuerpos de personas que lamentablemente perdieron la vida de forma instantánea si esto hubiera ocurrido ayer que era un día feriado seguramente ese coche hubiera impactado y hubiera sido una cosa mucho menor es importante saber que la vida es así Jaime tiene algo para decir Jaime orden de detención para todos los condenados por la tragedia de 11 sin justicia no habrá paz para las víctimas condenando a Julio Miguel De Vido a la pena de 5 años y 8 meses de prisión inhabilitación perpetua para quien ostentaba un poder casi intocable a De Vido lo sentamos en el banquillo cuando era diputado hoy es un condenado miren que tenemos que estar rápido porque si no viene la próxima formación y nos lleva a puestos la masacre de 11 ocurrió el miércoles 22 de febrero del 2012 el tren número 3772 chapa 16 del ferrocarril Sarmiento chocó 26 kilómetros por hora en la estación terminal de 11 de septiembre se llama así porque había un mercado en el lugar que se llamaba así hace muchos años llevaba 8 vagones el tren iba a 26 kilómetros por hora no pudo frenar Marcos Córdoba el motorman que también fue condenado 1200 pasajeros murieron 52 se cuenta que había una embarazada más de 702 heridos físicos después mentales y psicológicos eso es incalculable el gobierno acá tardó mucho tiempo en reaccionar la primera reacción pública de Cristina fue decir vamos por todo por todo en un acto en Rosario y Nilda Garré la entonces ministra de seguridad dijo sobre el último cuerpo que apareció que terminó siendo la cara de esta tragedia de esta masacre el de Lucas Manguini Rey hijo de Paolo María Luján Rey gracias Maru que la culpa de haber muerto en ese tren de Lucas había sido de él por estar en un lugar en el tren en el que no debía estar el tren iba atestado de gente como siempre porque no había controles la Auditoría General de la Nación cuatro años antes en el 2008 cuyo titular era Leandro Despuy avisó que esto iba a pasar dijo que no había controles que estaba en riesgo la seguridad de los pasajeros y que los subsidios que manejaba Julio De Vido por 3.500 millones de pesos determinó el juez Bonadio que hizo una destrucción muy rápida del juicio iban a cualquier lugar Lucas Manguini Rey cantaba cantaba así de verdad como allá es un poco de día sabe bien está lejos la vida sabré pronto sabré qué va a pasar qué va a pasar y esos sueños conmigo de casas caminos y encuentros no pesaría en la zona con la decisión del tribunal de hoy tal vez los padres de Lucas Manguini Rey los padres y las familiares de los más de 50 muertos en esta masacre entonces sientan un poco de paz un poco de justicia debido fue condenado por administración fraudulenta 5 años y 8 meses los familiares se sintieron aliviados pero van a pedir que sea también condenado por estrago doloso o sea hoy lo absolvieron de haber tenido la culpa de la muerte de los pasajeros de no haber sido responsable de un accidente de la masacre es una opinión personal pero sí de haber dejado que esto pase porque se avisó se sabía los virilianos amigos de Cristina Kirchner hacían con la plata de los subsidios lo que querían desde que ocurrió el accidente pasaron 6 años 7 meses y 15 días más del tiempo de la condena que recibió debido a pesar de que la destrucción del juez Bonadio y del fiscal delegado fue muy rápida Negri nosotros estamos hablando acá de una tragedia pero que en realidad estaba avisada la AGN había advertido que esto podía pasar y lamentablemente pasó hoy un tribunal condena debido por su responsabilidad como funcionario público ¿qué piensa usted? ¿cómo lo ve? ¿qué siente? si lo pregunto en un día en el que usted ha pedido una auditoría a la justicia también por no llevar justicia justamente durante tantos años en el caso de la causa MENEM 26 años y asociado la venta de arma a la tragedia de Río Tercero donde también después murió gente ¿no es cierto? yo seguí mucho ese caso es el estupor es la anomia en la sociedad donde el valor del control es secundario el control está puesto para cumplir el control no sanciona entonces hoy mostrás esta imagen 5 años 6 7 8 no sé lo que sea pero si la sociedad no recupera los controles si no es dueña de los controles la sociedad si no es protagonista la exigencia de los controles y no hay guitarra que suene entonces eso no lo va a reparar nunca no hay condena que lo termine de resolver ¿con qué se va a satisfacer la sociedad? ¿con 6 años más? ¿con 10? ¿es justicia? y además tiempo acá 6 años ¿no? como decir más el tiempo que demoró que lo que recibió de pena ahora en la Argentina ocurre mucho con la justicia en estos casos ¿no? y lo que pasó con la venta de armas de los 26 años que yo no sé cuántos han quedado yo creo que ya no ha quedado nadie los que fueron demorando las causas pero además porque hay una sala para mí el fallo no lo comparto en absoluto obviamente que si daba el doble conforme como lo mandó la corte ratificando lo de la sala de al lado o sea la puerta del mismo tribunal si coincidían el ex presidente tenía que ir preso ¿no es cierto? ser desaforado pero además en más de 100 páginas hay dos jueces que dicen barbaridades de los años que pasó ahí que se investigó pero no mandaron el nombre de nadie al consejo de la magistratura ahora he pedido una auditoría ya fue a la comisión de disciplina vamos a revisar los 26 años del expediente ¿dónde estuvo 3 años? ¿dónde estuvo 6? ¿dónde estuvo 7? alguno me dijo hoy mira Mario cuando termine están todos o sea jubilados no importa pero tiene que haber nunca más a jugar con el tiempo porque la justicia cuando llega tarde no es justicia vamos a esperar el resultado de esa auditoría muchas gracias muchas gracias a ustedes Franco Mercuriali bueno enseguida la historia del modelo de zapatos justiciaristas Guillermo Moreno posó en esta foto con este calzado justiciarista enseguida bueno atención hasta el 18 de octubre tienen tiempo los que tienen teléfonos con línea prepaga que son 30 millones de teléfonos para registrarse si no lo hacen se pueden bloquear o sea el 18 de octubre van a empezar a bloquear las líneas hay 12 millones de líneas que todavía no han sido registradas por sus usuarios esto tiene que ver con el plan del ministerio de seguridad junto al ENACOM para que todos los teléfonos tengan un registro un nombre y apellido básicamente para evitar los robos que son permanentes de teléfonos celulares es muy sencillo si lo hacen antes del 18 de octubre lo pueden hacer con su propio teléfono tenés que marcar directamente el asterisco 234 y numeral para si tenés una línea prepaga para registrarte llenar todos los datos y evitar que te lo bloqueen porque si te lo bloqueen después el trámite es presencial en el ENACOM esto es contra los robos de los teléfonos el otro dato tiene que ver con el gobernador de Jujuy y la pelea por el tema de las retenciones porque Daniel Pellegrina presidente de la sociedad rural habría hablado de trasnochados aquellos que querían subir más las retenciones y Gerardo Morales el gobernador de Jujuy le contestó y dijo que más trasnochados son aquellos que no ven que esta crisis afecta a los más pobres esta es la respuesta que dio el gobernador de Jujuy al sector rural si estos son algunos de los datos importantes y por otro lado en estas zonas se está definiendo una propuesta para empleados estatales hoy se llevaron según fuentes gremiales que tenemos una propuesta de 28% de aumento salarial desde octubre 28% para este año de aumento salarial y sentarse de nuevo a discutir en diciembre mañana una oferta parecida podría llegar a gremios docentes al igual que hoy les llegó a los estatales este rebusque S.A. me encantó yo estoy para la excepción de Marcela te digo estoy para la excepción de Marcela ¿sí? bueno, sí puedo sumarme al rebusque es una sección de Marcela y Lolo Joven nuestro productor ah, muy bien sí el rebusque sea Carmen cuida perros sí, alguna vez pensaste que ese amor que tenés por los animales puede representar tal vez la mitad de los ingresos que puedas tener en un mes bueno ese es el caso de Carmen yo tengo mucho amor por los animales sí, pero bueno hay que también poder capitalizar ese amor soy un desastre el amor en estos tiempos de recesión también debería poder dejarnos alguna ganancia te vamos a contar la historia de Carmen una historia que fuimos y que tratamos de contarte con nuestro productor Manu Joven por supuesto Lolo Lolo para el público que lo quiere Lolo y yo fuimos a ver cómo vive Carmen y cómo de un amor por los animales es un gran rebusque hola 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 pero pero lina bueno qué recibimiento gorda qué alegría la tuya mi casa es para los perros no hay salido posible en esta casa mi casa es para que convivamos tranquilamente los perros y yo ¿quién quiere comer? ¿todos comen lo mismo? ¿cómo sabés que le tenés que dar un cartillo a cada uno yo le doy la misma cantidad a todos yo soy Carmen Carmen del CEL y estoy con este trabajito hará cinco o seis años que empezó de casualidad y no tan casualidad este es el pensionado González está con una excitación que no se puede crearlo vení Lina y estas tres son las mías Lina Amapola Amá ¿a dónde vas? y Cata me gustan mucho los animales y siempre quería dedicarme más a eso y un día en la plaza Las Heras hablando con una chica que es del interior del interior de acá del interior tenía que visitar a su familia tenía un cachorro en ese momento cachorro de labrador que sabía con quién dejarlo déjamelo dijo y ahí empecé paralelo a esto vos tenés tu profesión ¿a qué te dedicas? yo trabajo en una empresa exportadora de cereales en el área de finanzas este trabajo quiero que también sea mi rebusque mejor organizado y mayor cantidad y tengo como ideas en la cabeza de lo que quiero para cuando me jubile me jubile que si Dios quiere no va a ser dentro de mucho pero bueno depende entonces ahí sí va a ser el otro rebusque que yo voy a tener para mi jubilación pero siempre tiene que ser relacionado con animales que es lo que me gusta y en términos de ingresos un buen fin de semana que cuidas perritos o una buena semana ¿cuánto te reportan? un 50% de mi sueldo de fijo o sea lo que te deja en la temporada alta que es el verano cuando la gente se va de vacaciones y tiene que dejar su perrito es el equivalente a la mitad de tu sueldo de la profesión un tipo que tenés ¿cuántos perritos llegaste a cuidar en un mes en la pensión? en la temporada alta como tengo de 15 días 3 semanas y no ya no puedo tener siempre y sobre todo en esta casa que es más chica puedo tener mis dos perros pensionados si son de fines de semana y bueno puedo tener uno o dos perros todos los fines de semana hay gente que aprovecha durante el año y viaja fuera de temporada entonces también sé que puedo contar con ellos pero no aceptás más de tres perritos a la vez no tres perros un fin de semana si llega a ser más tiempo y no sé si los aceptaría tres hay muchos perros chiquitos que duermen en la cama entonces si yo tengo seis perros metidos en la cama yo duermo en el sillón tina ¿dónde dormís vos gorda? ahí está ahí está y aparte el lugar de ellas son las almohadas los perros pensionados duermen en tu cama me meto en la cama y les digo que me dejen de un lugar se levantan todas me meto yo y se suban a acostar ¿cómo le voy a decir que no suben las tres mías? que le voy a decir no, vos te quedas afuera no si son muy grandes bueno tengo como una excusa para decirle no subas pero los chiquitos ¿estás complicado vos González? tu casa en realidad es una pensión yo siempre digo es como un hotel por noche que se quedan y cierta cantidad de horas porque si me lo dejan durante el día que no se quedan de noche bueno ya son una cantidad de X de hora entonces te cobro como que fuese un pernocte de un hotel lo mismo que los hoteles que te dicen que le cobran por noche bueno esto es lo mismo ¿y la noche cuánto sale para dejar un perrito? y ahora en este mes tengo que ajustarlo que no sé cuánto voy a ajustarlo siempre en octubre el ajusto de la tarifa y esto haga 300 pesos por día ¿cuántas horas de tu vida de tu semana le dedicás a la pensión? el fin de semana todo y en la semana cuando tengo perro pensionado salvo las a ver yo estoy nueve horas en la oficina y una hora si voy en bicicleta tardo una hora diez horas estoy y el resto en pensión ¿y se quedan los perritos acá pensionados solos cuando usted hace trabajar? no yo tengo la paseadora de mis perros que los saca durante la semana antes de irme a trabajar yo los saco y después viene la paseadora los saca y me los trae dos de la tarde y ahí se quedan en casa esperando y vuelvo yo a las cinco y media seis y ahí los vuelvo a sacar mi servicio no es matar a la gente con el pensionado mi servicio es la tranquilidad a los dueños en los perros para que estén contentos y que sepan que lo pueden hacer términos de servicio vos acá la pensión lo cuidás la comida corre por parte del dueño del perrito y después el paseo que vos decías si se quedan más de un par de días si salen con la paseadora mi tarifa incluye la paseadora no voy a ser rica con esto pero si me mantiene si me ayuda buenísimo el trabajo la verdad que sí mucho amor aparte de por medio pero fíjate tiene un lugar importante dentro de lo que hace es una gran profesional con un sueldo que en definitiva cuando vamos a la temporada alta y hay que dejar el perrito al cuidado de alguien verano eso que le ingresa por los perritos por su pensión equivale a la mitad de su sueldo formal 300 pesos es lo que vale una noche de pensión para tu perro con carmen te digo que que es fundamental yo tengo una perra Guaira saluda Guaira saluda Guaira claro que cuando vos la tenés que dejar en algún lado ella decía y suben a la cama no es fácil dejarlo con cualquiera porque vos no sabés es que tu mascota 300 pesos por día te cobra ella incluye el paseo incluye el paseo si es que querés que tu perro lo saquen a pasear y de todas maneras tenemos algunos números desayuno de almuerzo merienda la comida la llevas vos porque hay un tema que tiene que ver con no cambiarle el alimento a los perros que no está recomendable vamos rapidito a ver lo que es el potencial negocio para la Argentina vinculada a las mascotas porque somos perrunos 3 de cada 4 hogares argentinos tiene al menos una mascota la mayor proporción de América Latina eso es un negocio eso es un mercado el 60% tiene perro es decir a la Argentina le gustan los perros yo estoy en el 30% vos sos que tenés gato ok en promedio hay dos mascotas por hogar y todo esto bueno sale de la consultora cantarte en ese gallups y en promedio en promedio gastamos los argentinos 2000 pesos para mantener a nuestras mascotas por mes es bastante y el alimento aumentó no me encanta me encanta está muy bien está muy bien la noticia ¿por qué? perro o gato perro pero hace dos días dos días por eso bueno acabo de entrar en el mercado ya tengo donde dejarlo anotate Carmen después te pasa el teléfono igual hay que tener 300 pesos por noche por supuesto bueno si salís una fiesta algo la semana de vacaciones Lola una perra Lola saludos a Lola que nos está bien bueno una nueva historia del rebusque la semana que viene seguimos con más y hacemos una pausa cortita y después no sabemos ah moreno si sabemos calzado peronista el tipo que hacía panchos ahora es zapato ahí está el modelo de zapato el Guillermo Moreno y los zapatos justicialistas ya te lo contamos son giro uno ¿qué es esta historia? una característica por ejemplo patria sí colonia no están marcados los zapatos ¿pero qué es? son dos jóvenes cordobeses empresarios que se lanzaron además en un momento difícil porque la industria del zapato está en un momento muy complicado es una marca bien justicialista bien justicialista donde tiene un montón de slogans del peronismo como te marcaba recién ¿sabes qué zapatos qué modelo el Guillermo Moreno? claro el plan Quinquenal pero él es el modelo oficial de los zapatos los que son negros y rojos tienen una línea que te gustan que se llama 1947 que es el modelo femenino ah para chicas también no lo vi lo voy a buscar ¿tienen web? sí supongo que sí no la vi la web la verdad no la vi pero seguro que sí vamos a buscar los zapatos justicialistas llegamos al final de Tenecentral perdón a dos voces que nos pasamos unos minutos quédense con Alfano y Bonelli porque están Mariana Zubik y el ministro de transporte Guillermo Dietrich nos encontramos mañana acá en Tenecentral que descansen hay uno descamisado el tuyo ¿cuál es el otro?